Irán y Pakistán, dos potencias armamentísticas vecinas, atacaron objetivos específicos a cada lado de sus fronteras, provocando preocupación internacional sobre un conflicto más amplio en la región. Los sucesos se producen en una semana en que Irán llevó a cabo operaciones militares en tres países distintos, Siria, Irak y Pakistán, y en un contexto conflictivo en varios puntos de la región. Si quieres saber más sobre este conflicto geopolítico, continúa viendo este vídeo. Pero antes de comenzar, le informamos que debido a restricciones impuestas por YouTube a este canal, hemos tomado la decisión de mudarnos definitivamente a nuestro nuevo canal, arroba Geopolítica Pura. Por lo que los invitamos a seguirnos en nuestra nueva comunidad, en la que además de los temas que brindamos, estaremos ofreciendo otras temáticas de importancia geopolítica. Estaremos realizando algunas publicaciones por este canal con el fin de informar a toda nuestra comunidad sobre nuestro traslado, pero pronto dejaremos de publicar por esta vía y solo lo haremos a través del nuevo canal. Por lo que, si deseas continuar recibiendo nuestro contenido y seguir formando parte de nuestra gran comunidad, no olvides suscribirte a arroba Geopolítica Pura. Pakistán lanzó este jueves un ataque contra territorio de Irán en represalia contra una serie de ataques llevados a cabo por Teherán el martes. Según Pakistán, su ofensiva atacó escondites terroristas en la provincia iraní de Sistambaluchistán. Las tropas de Pakistán están en alerta extremadamente alta y podrían responder a cualquier movimiento de Irán, dijo a Reuters una fuente de seguridad anónima. El Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní, por su parte, afirmó que esta mañana Pakistán llevó a cabo la operación antiterrorista Maher Bar Sarmachar, en el marco de la cual se llevaron a cabo ataques contra escondites terroristas en las provincias iraníes de Sistán y Baluchistán. El encargado de negocios de Pakistán en Teherán fue convocado al Ministerio de Exteriores de Irán para dar explicaciones sobre el incidente. Por su parte, el portavoz de la Cancillería iraní, Nasser Kanaani, condenó el ataque de Pakistán. Anteriormente, medios pakistaníes y AFP reportaron que la Fuerza Aérea de Pakistán atacó con drones y misiles supuestos campamentos del Ejército de Liberación de Baluchistán, una guerrilla reconocida por el gobierno del país asiático como organización terrorista. El ALB opera principalmente en Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán, al sudoeste del país, pero esta vez el supuesto ataque habría ido dirigido contra una sede del movimiento en Irán. Según reportes, los objetivos alcanzados se encuentran cerca de la frontera entre ambos países. Es bueno destacar que ambas naciones han luchado durante mucho tiempo contra militantes en la inquieta región Baluchi a lo largo de la frontera, y acusan a estos últimos de ser financiados por Estados Unidos. Pero si bien los dos países comparten un enemigo separatista común, es muy inusual que cualquiera de las partes ataque a militantes en el territorio del otro. Los ataques aéreos se producen en un momento en que las tensiones en Medio Oriente siguen en aumento, con crisis que salpican a varios países. Otros grupos apoyados por Irán en Irak y Siria han atacado objetivos militares estadounidenses. Por otro lado, Estados Unidos y Reino Unido lideran una campaña de operaciones contra rebeldes hutíes en Yemen, también respaldados por Irán, que han estado atacando barcos comerciales en el Mar Rojo. Analistas dicen que la respuesta de Pakistán a las acciones de Irán no sorprenden y se equiparan a la versión iraní de que son ataques específicos contra grupos insurgentes. Michael Kagalman, director para el sur de Asia del Wilson Center, dijo que, la respuesta de Pakistán eleva el riesgo de escalada, pero también supone una oportunidad para dar marcha atrás en el abismo. En efecto, ambos bandos están ahora empatados. Otros comentaristas sugirieron que los ataques de Irán en Siria, Irak y Pakistán fueron motivados por las dinámicas turbulentas actuales de Medio Oriente. Anteriormente, las autoridades de la provincia de Sistán y Baruchistán informaron que el sonido de explosiones se escuchó en varias zonas de la región de Seraban, en la región ubicada en el sureste de Irán, en la frontera con Pakistán. «Sólo puedo confirmar que hemos llevado a cabo ataques contra grupos militantes antipakistán en Irán», dijo la agencia citando al funcionario. La salva inicial de esta rápida secuencia de acontecimientos comenzó el martes, cuando Irán llevó a cabo ataques en la provincia pakistaní de Baruchistán. Irán afirmó que solo había atacado a terroristas iraníes en suelo de Pakistán y que no había ningún ciudadano pakistaní como objetivo. Pero el ataque provocó la ira en Pakistán, que los calificó como una violación atroz del derecho internacional y del espíritu de las relaciones bilaterales entre Pakistán e Irán. Pakistán, que cuenta con armas nucleares, es de mayoría sunita, la rama dominante del Islam, mientras que Irán y su eje de resistencia son en gran parte chiitas. Pakistán contraatacó dos días después con lo que llamó una serie de ataques militares de precisión altamente coordinados y específicamente dirigidos contra varios presuntos escondites separatistas en Sistán y Baruchistán. Al anunciar los ataques el jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán dijo que varios militantes habían muerto. Las autoridades iraníes dijeron que al menos siete personas murieron en una serie de explosiones, tres mujeres y cuatro niños. Pakistán dijo que durante años se había quejado de que los combatientes separatistas tenían refugios y santuarios en Irán y se vio obligado a tomar el asunto en sus propias manos con los ataques del jueves. La lucha de Pakistán e Irán contra los separatistas que operan a ambos lados de las fronteras del otro no es nueva. A lo largo de los años se han producido enfrentamientos mortales a lo largo de la turbulenta frontera. El mes pasado, Irán acusó a militantes de Sheis y Aleidiel de asaltar una comisaría de policía en Sistán y Baruchistán, lo que provocó la muerte de 11 agentes de policía iraníes, según Saznim. Lo que es muy inusual, sin embargo, es la voluntad de cada parte de atacar objetivos a través de esas fronteras, sin informarse mutuamente primero. Y todo esto está sucediendo en el contexto del bombardeo israelí de Gaza, que ha tenido repercusiones en toda la región. El conflicto regional más amplio puede haber alentado a Irán a ser más proactivo en la persecución de objetivos más allá de sus fronteras, dicen los expertos. Especialmente ahora que Estados Unidos camina en la cuerda floja entre la reducción de las hostilidades y la demostración de su propio poder militar para disuadir nuevas medidas por parte de Irán. Las naciones cercanas han intervenido, y la India ha dicho que tiene tolerancia cero hacia el terrorismo y que el ataque fue un asunto entre Irán y Pakistán. China por su parte, ha instado a ambas naciones a actuar con moderación y evitar una mayor escalada de las tensiones. Este ataque de Pakistán en suelo iraní muestra que ha decidido responder con algo más que repercusiones diplomáticas. Sin embargo, no está claro si Irán o Pakistán querrían caer en hostilidades totales por grupos separatistas que ambos consideran enemigos. Ambas partes emitieron declaraciones después de sus respectivos ataques que insinuaban un deseo de que las cosas no se intensificaran. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán calificó a Irán de país hermano y enfatizó la necesidad de encontrar soluciones conjuntas. Esto hizo eco del ministro de Asuntos Exteriores iraní, quien llamó a Pakistán un país amigo a principios de esta semana y dijo que sus ataques eran proporcionados y solo estaban dirigidos a militantes. Afandir Mir, experto en seguridad del sur de Asia en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, dijo a Reuters que la motivación de Irán para atacar a Pakistán sigue siendo opaca, pero a la luz del comportamiento iraní más amplio en la región, puede intensificarse. Lo que causará ansiedad en Teherán es que Pakistán ha cruzado una línea al atacar dentro del territorio iraní un umbral que incluso Estados Unidos e Israel han tenido cuidado de no traspasar.